Señoras y señores, ¿cómo están? Soy Dennis y el tic de paz, señores y señores. Lo hemos traído porque ha venido huyendo desde El Salvador porque le debe 100 mil dólares. ¿Cómo está? A mí lo que me deben es las ganas de... You know what I mean. Bueno, súper contento de estar con ustedes, de estar contigo. Y hoy venimos con una emisión, no imposible, importante, porque imposible no existe. Agarrar hombres. Agarrar machos. Señoras y señores, vamos a ver qué encontramos en Hollywood y demás. Pero es que mira, aquí sí que hay hombres bien guapos. Yo mira, yo he venido como... Yo lo dije el día de ayer, fíjate, en un desfile que tuvimos, que mira, uno aquí viene, termina como con ataque de asma. ¿Cómo? Ves a cada hombre y vos te quedas... ¿Ves a otro lado? Increíble. Así que bueno, estamos con misión a buscar machos. Señores, vamos en busca de la maricona. ¿Puedo decir maricona? Yo sí, es que ya es tu programa. Bueno, débole, señores. Vamos a ver qué encontramos. ¡Vámonos! ¿Qué quisieras? Es que yo quisiera como una paleta con chile para irla probando. ¿Si quieres una paleta con chile? Mira, uno tiene que darle el indique a los hombres. Vamos, vení. ¡Hi! ¿Qué te parece ese? Bello, bello. ¿Te gusta así estilo Tarzán, René? A mí me gusta todo tipo de hombre, porque yo soy una mujer que da luz, como mi hermana la iluminaria. La iluminaria. Voy a ver, vea. La Wendy Estrella, creo que es ella. Wendy Estrella, un saludo mamayita, donde quiera que estés. Mira, a ver, René, técnicas para... Dime que yo camino bien rápido. Sí, eso veo, como que tenés algo atrás. Mira, como que anda un volado en guinda, niño. A ver, técnicas para seducir a un hombre, René. Mmm, hay una mirada, un... Mira, hay hombres que les gusta de que vos le hagas como una mueca con los labios. ¿Cómo sería la mueca? Sí, mira. Como apuntando, vos no sé algo. Los hombres entienden porque ese es el indique de una hembra, en Brahma. A ver, el... ¿Cómo tiene que ser la mirada? Es que mira, bueno, yo como soy vizca y soy choca, no logro identificarlo, pero yo veo que hay mala que con una mirada es de esa mirada aniquiladora. ¿Cómo? Mira, aquel bicho que no me vaya a huevear nada de la mochila, vos. Venite para que no te alejes tanto. Barata, ¿no la compraste en los callejones aquí en Los Ángeles? Ya quisiéramos, mira. Vos no sabés con cuánto me he tenido que acostar para comprarme esa mierda. Mira, un hombre así en uno de esos carros, mira. ¿Podemos ver, Ronald, un Ferrari? Tienes que pararte así, mira, como que... Mira, ¿cuál sería el ataque, mi estimado René, para captar la tensión? Así, mira, tienes que hacer como un parado espectacular. Vamos caminando. Como un parado de princesa. Mira esos zapatos, vos que andáis, aquel hombre, mira. ¿Logramos enfocarlo, cámara? Sí. Mira. Eso es para gente enana. ¡Guau! ¿El salto del tigre? Es que les iba a decir, vamos a ver, te va a servir para hacer el salto del tigre. Mira, salta y saca, es abierta. Y no hay necesidad de forzar la pierna. Sí, mira, me encanta. Ay, a mí es que así me gustan los hombres, mira. ¿Cómo así? ¿Latinos? Mira, entre todas las razas afroamericanos, gringos y latinos, salvador y mexicanos, ¿de dónde los preferís? De todos, a mí lo que... Bueno, mira, a mí últimamente me gustan todos los hombres. Lo que caiga. Lo que caiga. Ya sabes lo que a mí me interesa, un gran corazón. El pedazo. El pedazo de carne, el corazón. El corazón. Bueno, señores, vamos a seguir. ¿Qué encontramos en este reportaje con mi estimado René Valdivieso? La diva. La diva, la dichota. Mira, pero yo te tengo que enseñar algunas poses y algunos ademanes. ¿Qué me vas a enseñar? Tengo que enseñar, no me enseñar. No, y vos lo vas a hacer conmigo también. A ver, ¿el qué? Ay, como uno se debe de parar. Mira eso. Son alemanes. Wow. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un poco de minuto. Fíjate que si vos hubieras ido, ¿lo agarras? No, es que mira, yo los hombres que son así todos rogados, no me gustan. ¿Sabes por qué? Pero es que ellos no se acuestan con cualquiera. No, es que te voy a decir algo. Un hombre que es rogado es aquel hombre que la tiene chiquita. Porque el hombre que la tiene chiquita no quiere que se la conozca. Mira, mira, yo te voy a decir algo. Yo soy rogado, mira, mira, soy rogado, mira. ¿Y soy rogado? No. Esa, tu teoría es falsa. No, mentira. Se ha volado, se ha volado. Yo lo veo bien chiquitín, se ha voladito. Papá, viejo. Estamos hablando de tres cuartas. Tres cuartas, dame centímetros. Dame centímetros. Quiero escuchar, ¿cuántos centímetros estamos hablando? 19 centímetros. La mía mide 22. Mira eso. Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Dylan. ¿Estás single? No, estoy maravillado. ¿Dónde está tu esposa? Rene, Rene. Rene. Es mi amigo. Rene. La bichota. ¿Cómo se puede decir? La bichota. La bichota. La bichota. La bichota. La bichota. Vemos que los, señores, acabamos de realizar un divorcio gracias a este individuo. Y usted, mire, venga, usted, usted habla español. Venga, señor, venga, venga. No, no, venga. Mira, un sugar daddy. Sugar daddy. Venga. Ay, ¿por qué tan rogado? La tiene chiquita. Bueno, te voy a, pero yo te quiero enseñar, vamos a hacer cuatro poses. Ok, cuatro poses. A ver. Esas cuatro poses son importantísimas que toda hembra debe de tener. ¿Cuáles son? No, es que ya te las voy a enseñar ahorita. Y que la gente en su casa juzgue si lo has hecho bien. Ok, perfecto. No se despeguen, ahorita lo hacemos. Ahí viene un guapo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Rene? ¿Qué hacemos? Va. Ahí viene el que te gusta. ¿Vos? No sé, decime vos. Ok, ¿cuál es la posición para...? Ahí viene. El hombre que te gusta, vos tenés que actuar normal. Mira, así. Mira, es que tenés que hacer como que se te cayó alguna moneda. Mira, mira. Se me cayó la peluca. Pero saca la nalga. Esperate, pues, que no tengo más. Pensás que soy operado igual que vos. ¿Ves? ¿Y qué dices que soy operado? Este abusivo. Oh, perdón, perdón, perdón. Natural. Vaya, dale. Tienes que bajarte con flow. Ok, a ver. No, la canilla recta. Ah, güey. Bárbara, no. Mira así, mira, mira. Mira, la canilla recta te has agachado. Pero es que no dobles la rodilla. Vale, vale. Más abajo. Más abajo. Ay, no hay vida en nadie, vos. Caminar, caminar. Mira. Vamos a caminar. Una hembra debe de mover la cadera y el booty de lado a lado. ¿Cómo caminemos? Mira. Primero mírame y después lo vas a hacer vos. Y cuando llegues a un paso final, tenés que voltear a ver para atrás así, mira. Vale. Vamos a dar cinco pasos. Vale, dale. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Mamá, perdóname, yo no soy así. Todo lo que hace por unos likes. Puta que no es así, no jodas. Así comienzan y después. Va. Cadera. No, 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 no. Es que no son los hombres, mami. No son los hombros, mami. Mira, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dale, dale. No, es que es la nalga. Pero como ahí no hay nada, es el hueso. Tenés que moverme. Me la robaron. Te la re, re robaron. Exacto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelta para atrás. Ra. Va, mira. Ajá. A los hombres les gusta, a algunos hombres les gusta que uno sea como de gonzada. Ajá, a ver. Mira, de esas son las paletas que yo quiero, mira. Vamos, vení, vamos a buscar paletas, vení, vení. ¿Qué es lo que te llama la atención de estas paletas? Es que yo lo que quiero es te voy a enseñar el último paso. Ok. Porque ahorita vamos al tercer paso. Cuando las mujeres son como lady acróbata. Ajá, lady acróbata. Entonces uno de gai necesita ser más de gonzada. Más de gonzada. Yo te voy a enseñar. ¿Con la boca o con el cuerpo? No, momento. Con la cuerpa. O con la cuerpa. Y luego vamos a hacer ya el, ¿cómo se llama? El chupetón del mico. ¿El chupetón del mico? El chupetón del mico se hace con una paleta y que te vea un hombre. Ok. Hacemos dos porque uno lo voy a hacer yo y otro lo vas a hacer vos. Ok. Vamos a preguntar. Señora, ¿cuánto de estas paletas? 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 Ok. Es que esto, mira. ¿Quieres que hagamos este o el del parado de así de de conces? Hagamos este para salir de esta. Ok, dale. Una hembra empoderada debe de tener una garganta preparada. ¡Ay, su madre! Vea, entonces, eso nos tiene que caber todo. Voy, yo veo que tienes como experiencia, porque deja boca te la veo un poco peligrosa. No, no, no. Mira, 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 mira. Ok. Esto se llama la garganta profunda, mira. Sí. La garganta profunda. Chinito guantán. Mira. Tienes que poner esta posición de la garganta para que te pueda entrar cualquier objeto no identificado, mira. Repetance after me. Primero yo, mira. Deja de estarme tocando la nalga. Abusivo. Mira. Mira. Va, dale. Que bonito. Espérame. Hay que quitar el trinco. Toda, toda. Y no te la vete, esa la voy a zampar yo. ¿Qué hacemos si en ese caso hay requesón? No, pues yo no sé, porque la paleta no tiene requesón, bicho, pero... Si en algún caso tuviera. Tú haces una tortilla, niña. Mira, qué guapo. Mira la gente cómo escandalizamos el tráfico. Dios. Dios. ¿Necesita papeles? ¿Necesita green card? Green card, yo. Divina. You know what I mean. Mira, porque la gente se escandaliza cuando venga un culero. Hombre, aquí es normal. No, pero mira, es que me gusta porque la mar es como rápido. Oh my, wow. ¿Qué pasa? Yo una estrella, tú sabes, el sol, la luna. ¿Estrellas con estrellas? Lo que pasa es que yo soy una estrellada. Mira, ahí está también Snoop Dogg. Mira, ya lo viste. Es el puro Snoop Dogg. Hey. No. Ya. Vamos, 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 vamos. Demole, pues. ¿Cómo sería? Mira, es fácil. Para vos poderte hacer el mico de Gonzalo. Porque este es el mico de Gonzalo. Hay unos... Una celebridad. Yo divina. Mira los hombres como me aman. Me ven, Dios guarda. Oh my gosh. Ah. Vaya, mira. Para que vean que no es una mentira ni es edita. Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilet. Te mete conmigo, te saco la gilet. Te dejo una ye que no es de ye ye, sino de Yasuri. La mano al niño te la pate. Porque no me dejas agarrar el pedazo, pero bueno. Demole. El pedacito. Mira qué hombre. Ahorita vamos a agarrar... Ahorita. Te voy a enseñar. Mira, uno, un hombre necesita tener a una hembra desgonzada. Vean. Entonces vos te has fijado que todas las mujeres a veces tienen sus artimañas para poder agarrar a un hombre. Dicen que unas artimañas son con la boca y otro es en la cama. Ok. Así es lo que las bichas me cuentan a mí. Yo, como yo soy bien mala para el sexo, pero yo he aprendido de una de mi amiga. Que mira, la volatina le dicen a ella. La volatina. Porque mira, dicen... Hello. Thank you. Te va a echar a la migra. No, una silla. Silla. Silla que quizás quiere. Vamos a ver, pero bueno. Bueno, mira. Entonces está mi amiga la volatina. Me decía, hermana, es que vos necesitas ser más creativa en la cama. Entonces mira, ella me enseñó un paso que vos te pones así, mira. Pero aquí no vas a poder a la parmilla. No. Mira, primero tenés las dos. Te pones aquí. Es que esto como está inclinado no se puede. Espérame. Espérame, que lo voy a hacer bien. A ver, dale, dale. Pero es que me tengo que abrir. Espérame. Yo te agarro las patas. Es que el pantalón no me deja. Espera, espera. Entonces va, mira. Se supone que tenés que ponerte así, mira. Pero no, ahorita no te pongas a la parmilla. No, no. Déjame lo voy a hacer. Te pones así. Le vas a hacer el helicóptero al hombre. Ajá. 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 Ese es el paso de la volatina. Vos tenés que hacerte la rica, la indomable, la bella, la guau. Ajá. Pero con esa posición no puedes fracturar el miembro del hombre. No, porque vos tenés que estar parada y el hombre está atrás de vos. Está que rico. Entonces, a mierda, ahí están yaca, yaca. Y eso todo hombre que le haces el paso del mico volador. A mierda, no se te va. Bueno, mujeres, agarren consejo. Voy yo. Me agarra las patas. Me agarra las patas. Espérate, pues necesitamos producción. Y la producción, ¿dónde está? No hay. No hay. Va, espérate. Primero tenés que hacer un triángulo. Un triángulo, así. Un triángulo, vaya. Ahora apoya la cabeza en el triángulo. No, más abajo. Ajá, por ahí. Va, parate, pues. Poco a poco. Ven ya. Parate bien, pues. Abrite. No tengo ni seguro medio. Bueno, pues tenés que irlo agarrando, hijo. Porque para ese tipo de videos conmigo son bien de alto riesgo. Bueno, vamos al último paso. Al último paso. Cómo parar el tráfico. Pero mira, aquí se une el paso dos. Porque el paso dos es cómo agacharte cuando se te cae algo. Ok, ok. Pero lo vamos a hacer cruzando la calle para parar un tráfico. Perfecto. Ojalá no paremos la policía. Ojalá que nos vayan a verguiar, niño. Bueno, vámonos entonces. Y ahí van a ver las imágenes que van a ser espectaculares. Porque el último paso es el mejor. Porque mira, donde vos camines como una hembra, como una bichota. Cualquiera te lleva, papayito. Y vamos a ver, choque de carro en este momento. Vamos con el último paso. Tenés que caminar, cadera, cadera. Pum, pum. Paso, cadera. Pum, pum. Apúrate que nos van a aplastar. En el número ocho nos agachamos. Viendo a los carros, mirá. Se nos cayó la servilleta. Apúrate. Uy, niña. Apúrate, veníte. Que nos van a aplastar. Está en shock. Ella lo debe hacer de su esposo, mira. Es que, bichas, uno tiene que darle flow a la vida, bichas. Mira que me estaba sonando ahí en ese sol hombos. Qué barbaridad. Mira, aquí qué mamás, ¿verdad? Aquí qué mamás, el sol. Aquí qué mamás, el sol. Qué mamás, qué mamás. Bueno, mi estimado, Rene. Mira, ahí está, mira. No nos entienden, no nos entienden ni merga, pero bueno, ahí está. Thank you, babe. Mi estimado. Mira, bueno, bien bonito. La verdad que esta es una experiencia que he tenido de venir a Los Ángeles por primera vez. No a visitar familias, sino que hacer un desfile muy bonito. A reencontrarnos con mucha gente y mucha comunidad salvadoreña. A hacer videos contigo. Mira que este video nos salió sin querer, queriendo. Sí, nomás. Ha sido muy bonito. La experiencia ha sido increíble. Me encanta el amor y el cariño de la gente. La verdad que yo no me lo imaginé. Pensaba que la gente era como más fría, pero no. La gente es súper amable, súper linda. Y pues encantado de estar contigo. En octubre vuelvo de nuevo y vamos a hacer más videos. Te voy a hacer unos retos espectaculares. Me gusta, me gusta. Señores, report... ¿Qué pasó? Vámonos. Señores, nos despedimos. Nos despedimos, mi estimado René, desde Hollywood. Sí, sí. Vaya, cadera, cadera. Señores, René no se va a quedar con la vice turista como muchos de ustedes. Nos despedimos desde Hollywood. Me voy a casar, vamos a ver que te voy a presentar. Para los zapatos, mira. Mira que chivo. Como que vos la y jeer. El de Toy Story, ¿eh? Mira, pero con una máquina esa, asenta bien. Así brincaría yo, mira. Ah, 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 ah. Bueno, sí. Seguimos con más putería en Hollywood. Perdón, con más reportajes en Hollywood. Yo ya me voy a la mierda y te quedas todo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gracias!